Como vuelvo a enamorarte Y sé que tal vez no he sido el mejor No fue falta de amor Lo que robó con tu llanto Sé que me merezco tu perdón Destrocé tu corazón Y eso sí lo tengo claro Quiero pedir la oportunidad De corregir mis errores De volverte a enamorar De intentarlo una vez más Una vez más Como vuelvo a enamorarte Si ya no quieres ni verme Como le hago pa' que entiendas Que yo no quiero perderte Que me cala hasta los huesos Que me duele tu postura Que mis manos me reclaman Que ella abrace tu cintura Y como vuelvo a enamorarte Y como diablos te convenzo Que este amor no se ha acabado Que solo es cuestión de tiempo Pa' que entiendas que te quiero Y que nos necesitamos Que la vida es más bonita Cuando vamos de la mano Como vuelvo a enamorarte Como puedo convencerte De lo mucho que te amo Como le hago pa' abrazarte Y pa' nunca más soltarte chiquitita Como vuelvo a enamorarte Si ya no quieres ni verme Si ya no quieres ni verme Como le hago pa' que entiendas Que yo no quiero perderte Que me cala hasta los huesos Que me duele tu postura Que mis manos me reclaman Que ella abrace tu cintura Como vuelvo a enamorarte Como diablos te convenzo Que este amor no se ha acabado Que solo es cuestión de tiempo Pa' que entiendas que te quiero Y que nos necesitamos Que la vida es más bonita Cuando vamos de la mano Como vuelvo a enamorarte Como puedo convencerte De lo mucho que te amo Ay, ay, ay Eso